Hoy es jueves de WTF Egbert. Sí, es día de quejarte, pero te voy a pedir un favor. Siéntate, respira y escucha. De acuerdo a un estudio del Instituto del Fracaso, hay cinco razones principales por las que tu negocio puede venirse a la quiebra. El primero, ingresos insuficientes para subsistir. Y no sé si te ha pasado, pero llega el fin de mes y no tienes para la nómina, no tienes para la renta de local, no tienes para la inversión, quizá te ha pasado. Segundo, falta de indicadores. No tienes claramente los indicadores de cuánto ganas y cuánto pierdes o cuál es tu punto de equilibrio. Tercero, falta de procesos de análisis. ¿Los tienes acaso? ¿Sabes exactamente qué hacer para analizar lo que estás haciendo? Cuatro, planeación deficiente. Y ya lo hemos hablado. ¿Te has tomado el tiempo de sentarte y hacer un plan de negocios? ¿No? ¿Cómo funcionas entonces? Cinco, problemas en ejecución. Y quizá ya te tomaste el tiempo y quizá ya tienes tu plan de negocios y quizá ya tienes tu proceso de análisis. Todo está lindo, todo está en papel, pero no lo llevas a la práctica. Aquí la cifra más dura. En México, entre 2009 y 2012, nacieron más de un millón 135 negocios de emprendedores, de los cuales murieron más de 884 mil. ¿A qué estadística perteneces? ¿En qué año estás de tu negocio? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás a punto de cerrar? Hoy es jueves de What the Fuck Edward. Quéjate y soluciona.